Ayer 19.30 también se tomó conocimiento del ingreso de un joven de 17 años al Hospital San Antonio de Padua. El mismo presentaba dos heridas cortantes, una a la altura del ojo derecho y la otra en la zona abdominal, que era la que había interesado algún órgano vital y que revestía más gravedad. Inmediatamente personal médico decide intervenirlo quirúrgicamente. Allí se constata una lesión a la altura del intestino delgado. Luego de la intervención quedó hospitalizado en la unidad de terapia intensiva en grave estado con pronóstico reservado. Y allí, al tomar conocimiento de la policía, se logra establecer que este joven habría participado de una riña que ocurrió en Ruta 30 a intersección con Calle Comandante Balmaceda. Allí este joven, de acuerdo a los testimonios que se han logrado receptar, se encontraba con un grupo de amigos. Se hace presente otro grupo de jóvenes con los cuales comienzan a reñir, resultando con graves lesiones. Este jovencito de 17 años que fue identificado como Walter Alejandro Torres. Ya prácticamente la policía había identificado al autor del hecho debido a los testimonios que se habían tomado y pasadas las horas se hace presente espontáneamente un joven de 20 años de edad quien manifiesta ser el autor de este lamentable hecho. Se le da participación a la Fiscalía de Instrucción quien ordena la imputación en primera instancia del delito de lesiones graves y posteriormente, luego de los trámites de rigor, este joven que no cuenta con antecedentes ha recuperado su libertad. En cuanto al joven herido, su estado sigue siendo grave con pronóstico reservado. Está internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Antonio de Padua. ¿Ha habido con anterioridad encuentros entre, como decías recién, entre esas dos barras en ese mismo lugar, en esa zona? En realidad el problema se habría suscitado porque tanto el agredido como el agresor mantienen una disputa por una jovencita de 15 años de edad.